Buenas tardes y muchas bendiciones. Hemos empezado una serie hace varios meses atrás que tiene que ver con nuestra manera de hablar. Y quisiera leerles una escritura que está en el libro de Santiago, el capítulo tres. El libro de Santiago, el capítulo tres, que habla acerca de la necesidad de domar la lengua. Es muy importante que nosotros, especialmente las personas que nos llamamos creyentes, tengamos mucha sabiduría para hablar, que tengamos incluso la dirección de Dios para hablar. La palabra de Dios en el libro de Santiago, voy a leerles el capítulo tres, los versos tres hasta el verso seis, nos habla acerca de un buen consejo muy importante. El título de esta sección del capítulo tres, una gran sección del capítulo tres, se titula, hay que domar la lengua. Y voy a leerles Santiago capítulo tres, versos tres al seis, y la palabra del Señor dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuentes, fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa, que es la lengua. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, y oigan bien, se los voy a repetir otra vez, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Qué palabras más fuertes, qué palabras más importantes. Es por eso que hemos empezado, si no me equivoco, en el mes de octubre, esta serie que tiene que ver con la lengua. And for those that speak English, I just want to say that I am going to repeat this same message in English in a few more minutes. La última sección que habíamos tocado, se titula los diez mandamientos de la comunicación amable. Y voy a leérselos brevemente, y después voy a empezar con una nueva serie que se llama doce confesiones de fe en el nombre de Jesucristo. Entonces, los diez mandamientos de la comunicación amable está basado en Éxodo 20, el verso 16, que dice, no digas mentiras en prejuicio, en perjuicio de tu prójimo. No perjudiques a nadie hablando mentiras. Y el primer mandamiento es, nuestras palabras tienen que ser la verdad. Y recuerden, mis hermanos, mis hermanas, que todas estas series que hemos estado tocando acerca de nuestra manera de hablar, está basado totalmente en las escrituras, en la Biblia. Estas no son mis palabras, está basado en la Biblia. Primer mandamiento, nuestras palabras tienen que ser la verdad. Proverbios doce veintidós dice, el señor detesta, aborrece, odia a los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Nuestras palabras, el segundo mandamiento, nuestras palabras tienen que ser agradables a Dios. Salmo 19, 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh señor, mi roca y mi redentor. El tercer mandamiento dice, nuestras palabras tienen que dar vida, tienen que ser vivificantes. Proverbios dieciocho veintiuno dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablen mucho cosecharán las consecuencias. Mandamiento cuatro, nuestra pal, nuestras palabras tienen que ser animadoras. Primera tesalonicense cinco once dice, así que aliéntense y edifiquense unos a otros tal como ya lo hacen. Mandamiento número cinco, nuestras palabras tienen que ser bondadosas. Eclesiastes diez doce, las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Sexto mandamiento, nuestras palabras tienen que ser sabias. Proverbios diez trece, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Séptimo mandamiento, nuestras palabras tienen que ser pocas. Proverbios diez diecinueve, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Nuestras palabras tienen que ser oportunas. Proverbios quince veintitrés. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. And once again, I just want to say that for those that speak English, I will be repeating the same message in English in a few more minutes. Mandamiento número nueve. Nuestras palabras tienen que ser beneficiosas. Tienen que traer beneficio. Proverbios doce, catorce, dice las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Y por último, el décimo mandamiento dice, sobre todo nuestras palabras tienen que ser dichas en amor. Primera Corintios trece uno dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Como les acabo de decir, vamos a empezar hoy día las doce confesiones en el nombre de Jesucristo. Y la primera confesión, confesaré que puedo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está en Filipenses cuatro trece. Muchas gracias. Vamos a estar pasando estas confesiones todos los días hasta que terminemos. Y recuerden, por favor, hablemos con mucha sabiduría y con la guianza de nuestro Dios todopoderoso. Todas las palabras de Dios son amor puro. Los amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.